Bienvenidos a todos a un nuevo Zoom de Continuamos Juntos. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Qué alegría ver más de 120 ciudadanos hoy conectados, sábado por la tarde, en este nuevo Zoom, en esta primera juntada de argentinos que queremos una república de verdad. Gracias a cada uno de ustedes por sumarse. Vi personas de todos los lugares del país e incluso de Estados Unidos también que estuvieron conectándose. Así que gracias a cada uno de los que fueron participando en el chat en estos primeros 10 minutos de apertura. Mi nombre es Andy Higena, soy del equipo Continuamos Juntos y quiero darles las bienvenidas hoy a este Zoom que hemos denominado la primera juntada de argentinos que queremos una república de verdad. Queremos cargarlos de energía, queremos motivarlos para todo lo que viene. Tenemos un gran desafío y una gran responsabilidad por delante. Como he dicho ya en varios Zooms anteriores, durante muchos años creo que los ciudadanos honestos, trabajadores, que compartimos valores, nos hemos dedicado a lo nuestro. Hemos puesto el lomo, las ganas, nuestro tiempo para dedicarnos siempre a intentar que nuestra familia, nuestro entorno esté lo mejor posible. Y no hemos prestado mucha atención a la política. Hemos dejado la política siempre de lado porque nos criaron diciéndonos que la política era sucia, que no nos metamos. Y seguimos en lo nuestro, intentando trabajar de forma honesta, compartiendo valores. Pero los lugares en la política han estado siempre. Los lugares para ocupar en la política estuvieron, están y van a estar siempre. Entonces, mientras nosotros estábamos tratando de que a nuestra familia le vaya lo mejor posible, de poder progresar, de poder trabajar, en la política los lugares lo ocupaban personas deshonestas, que no veían el trabajo como camino de progreso, que no comparten valores con nosotros. Por eso, ya hace varios años, los que estamos acá presentes, hemos asumido la responsabilidad de participar. En primera instancia, votando algo diferente, luego siendo fiscales, en el último tiempo también siendo ciudadanos activos. Y ahora tenemos una gran responsabilidad, que es lograr que la mayor cantidad de ciudadanos de la Argentina de bien, honestos, trabajadores, y comparten valores con nosotros, se despierten. Y vean las cosas claras como las hemos visto nosotros desde ya varios años. Si la mayoría de los ciudadanos honestos, trabajadores, y de valores, participamos, vamos a poder cambiar la política argentina, la situación argentina, y generar una eficiencia y una profesionalización en lo que es la gestión pública. Yo siempre pongo el ejemplo de que cada uno de nosotros pensemos quiénes queremos que administren nuestros recursos, que tomen las decisiones en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, en cada uno de nuestros municipios. las personas que hoy en día lo están haciendo o personas de las que estamos presentes en este Zoom que ya somos más de 130. La respuesta creo que todos coincidimos. Así que ese es el desafío, asumámoslo, tenemos una gran responsabilidad que es motivar, invitar, y hacer protagonistas a todos los que todavía no lo hacen. En nuestro entorno tenemos muchísimos, amigos, vecinos, familiares, familiares. Invitémoslo. Formas de participar hay muchísimos y lugares para ocupar de protagonismo también. Así que solamente resta romper esa barrera y somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Antes de presentar a Vivi Grau para dar comienzo a este Zoom y a esta primera juntada, ahí veían en placa compartida las redes sociales de nuestro equipo. El equipo Continuamos Juntos. Con ese nombre nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Son todos bienvenidos a seguir interactuando también a través de las redes sociales para poder compartir mucho más material y que estemos aún más conectados. Gracias a cada uno de ustedes por participar, gracias por estar presentes hoy. Vamos a darle comienzo a esta primera juntada de argentinos que queremos una república de verdad. Le doy la bienvenida a Vivi Grau. Vivi, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, gracias a todos por estar. Hacía mucho que no nos veíamos, que no nos reuníamos en un Zoom y nos tocan momentos muy difíciles. Por lo tanto, quiero agradecerles con todo mi corazón. Saben que soy un poco sensible y estoy, como todos ustedes, muy emocionada porque es dificilísimo el momento que nos toca vivir a todos los argentinos y verlos ahí. Decir, estoy acá presente, gracias por sumarte a esta juntada porque necesitamos, porque vos estás ahí, los demás nos sentimos que no estamos solos y es importante saber que no estamos solos, que somos miles de argentinos que estamos juntos para salir de este momento terrible que le está tocando vivir a toda la Argentina. Gracias, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Las últimas, los últimos Zoom fueron las capacitaciones de fiscales que creo que han marcado un momento importante en todas nuestras vidas cívicas y hoy era nuevamente este Zoom el que nos vuelve a reunir en esta juntada. ¿Por qué nos juntamos? Quiero compartir con ustedes y seguramente van a sentir lo mismo que yo. Nos juntamos porque estamos atravesando una profunda crisis de valores, porque estamos padeciendo mucha angustia, frustración debido a esta decadencia generalizada y por sobre todas las cosas porque estamos enfrentando una monstruosa maquinaria de corrupción y autoritarismo que atropella despiadadamente las instituciones, nuestros derechos y nuestras libertades y además destruye nuestros proyectos e ilusiones. Si bien todos nosotros venimos trabajando mucho desde nuestro humilde lugar, desde nuestros grupos ciudadanos, republicanos, que son muchos gracias a Dios, necesitamos saber que estamos enfrentando a un monstruo populista que tenemos que vencer y que tenemos por delante 17 meses trascendentales para nuestras vidas y para la historia argentina. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes que en estos 17 meses que tenemos por delante tenemos que trabajar muy juntos, en línea, organizados, de manera eficiente y planteando muy inteligentemente las estrategias que vamos a llevar adelante. Por eso, humildemente, desde el equipo continuamos juntos, diagramamos estas tres juntadas que va a ser el cuarto sábado de agosto y el cuarto sábado de septiembre, la segunda y la tercera juntada. ¿Con qué objetivos son estas juntadas de argentinos que queremos una república de verdad, que nos unen los valores? Los objetivos son cinco, consolidar el poder ciudadano, encontrar los símbolos que nos dan fuerza y nos dan sentido de pertenencia, plantear acciones y actividades que muestren y fortalezcan ese poder ciudadano, facilitar recursos, herramientas, argumentos que nos permitan llegar, motivar, multiplicar y activar a miles de argentinos que comparten nuestros valores y así poder conformar un inmenso equipo de patriotas para vencer al populismo y construir entre todos la Argentina de paz y prosperidad que queremos. Para eso, planteamos en esta primera juntada dos puntos fundamentales. Primero, hablar del poder ciudadano. Es el primer paso que debemos dar para reconocer nuestra principal fortaleza, el poder ciudadano que nos otorga la Constitución Nacional. Saber que hay leyes y normas que nos permiten expresarnos libremente, manifestarnos, fiscalizar, peticionar y limitar a nuestras autoridades. Ese marco jurídico en el que se sustenta nuestro poder ciudadano está compuesto de derechos y obligaciones. La Constitución establece los derechos civiles en el artículo 14 y 20 son los derechos a circular, a trabajar, de libre asociación, a peticionar a las autoridades, a la educación, a publicar las ideas. Los derechos sociales que están en el artículo 14 bis son las leyes que protegen el trabajo y sus condiciones. Los derechos políticos están resumidos en el artículo 36 que me parece muy importante en los tiempos que estamos viviendo que podamos compartirlos. El artículo 36 dice La Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29 inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas tendrán las mismas sanciones quienes como consecuencia de estos actos usurparen funciones previstas para las autoridades de esta constitución o las de las provincias los que responderán civil y penalmente de sus actos las acciones respectivas serán imprescriptibles todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo alentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos el Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función los nuevos derechos que fueron incorporados en el año 94 se refieren en la preservación del medio ambiente la prohibición de ingresos de residuos peligrosos el derecho a los consumidores y de los datos personales derecho a conocer la voluntad popular a través de procedimientos especiales como la iniciativa popular y la consulta popular las obligaciones que dicta nuestra constitución nacional atañe a todos los habitantes y consisten en respetar la constitución las leyes y a las autoridades respetar o cumplir la sentencia que dicten los jueces y pagar impuestos sin la conciencia de estas obligaciones todo el orden legal no tendría sentido y la convivencia sería imposible estos derechos y obligaciones no son absolutos todos tienen un límite determinado por la ley donde el derecho de uno termina donde comienza el del otro las garantías constitucionales se basan en el derecho que tenemos todos los argentinos a pedir justicia y consta de procedimientos básicos que están redactadas en el artículo 18 que son las garantías penales que consisten que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo y los procedimientos especiales como el avias corpus el avias data y el amparo también la constitución prohíbe a las autoridades tormentos y azotes pena de muerte por causas políticas nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo nadie puede ser arrestado sin orden escrito y una fuerza solo puede entrar en un domicilio con orden de allanamiento elimina del código penal la confiscación de bienes o sea la apropiación del estado sin indemnización cuando ocurre la suspensión de las garantías constitucionales y este es el último artículo que quiero compartir con ustedes las garantías constitucionales solo se pueden suspender cuando en casos excepcionales se declara el estado de sitio cuando se dicta el estado de sitio cuando hay una conmoción interior o un ataque exterior quienes lo dictan en el caso de conmoción interior el congreso de la nación y en caso exterior el presidente de la república con acuerdo del senado donde rige en todo el territorio o en la zona donde se produzca la conmoción cuáles son las consecuencias que el poder ejecutivo tendrá atribuciones especiales que afectará la libertad de los ciudadanos sin las garantías que reza el artículo 18 de esta constitución ante los últimos acontecimientos creo que será prudente pensar que las provocaciones sistemáticas de este gobierno hacia la ciudadanía podrían tener como objetivo una revuelta popular para instalar el estado de sitio y así volvernos a encerrar y neutralizar nuestro poder ciudadano por eso insisto que es muy importante ser muy inteligentes y no actuar impulsivamente el segundo paso que debemos ejercer para ejercer nuestro poder ciudadano es liberarse definitivamente del temor inculcado de participar en política ese plan sistemático de infundirnos miedo de hacer política fue el primer paso para vaciarla de los valores y convertirla en un negocio para pocos delincuentes disfrazados de políticos que hoy siguen enquistados viviendo de la política y que son capaces de cualquier cosa para perpetuarse en el poder y enriquecerse a costa nuestra estos estos delincuentes disfrazados de política siguen intentando adoctrinarnos instalando en la sociedad frases como todos los políticos son iguales que se vayan todos o no se puede creer en la política tengamos sumo cuidado de no volver a caer en esta trampa que lo único que busca es despojarnos de nuestro poder ciudadano la política es el conjunto de relaciones derivadas de la interacción de los seres humanos como consecuencia de vivir en sociedad podemos decir que la unidad mínima para que exista la política es la de dos personas es decir con que dos personas se relacionen ya existe la política la política surgió con el fin de mediar entre los conflictos que experimentan los individuos de una comunidad el objetivo es resolver pacífica y razonablemente conflictos entre las personas y los grupos humanos es importantísimo entonces entender que en democracia la política es la única herramienta para transformar las cosas y es por eso que es imprescindible que nosotros participemos en la política sin miedo con responsabilidad y exponiendo siempre nuestros valores de libertad justicia honestidad respeto a la ley y a los demás educación y trabajo entonces la propia política se encargará de parir representantes con nuestros mismos valores cuando tomamos conciencia de nuestro poder ciudadano y perdimos el miedo y decidimos participar en política tenemos que asumir nuestro nuevo rol en la sociedad somos ciudadanos comprometidos porque decidimos ejercer nuestro poder ciudadano desde nuestro lugar y nuestras posibilidades para ser agentes de cambio y acá quiero compartir una frase de la película que narra la vida de Steve Jobs donde el protagonista dice la siguiente frase que quiero compartir con ustedes los agentes de cambio son esos locos que creen en cambiar el mundo y son los que lo cambian realmente somos patriotas porque nuestra principal motivación es el amor a nuestra patria somos políticas porque asumimos la responsabilidad de transformar la política desde adentro como herramienta fundamental en una democracia para construir la Argentina en los valores que compartimos somos referentes porque seremos fuente de consulta y tenemos que transmitir esta fuerza motivar y sumar a muchísimos argentinos más somos protagonistas de la historia porque nuestras acciones marcarán el rumbo de la historia argentina y somos fiscales de la república porque somos conscientes de que el verdadero poder lo tiene el ciudadano y es quien debe observar controlar limitar y marcar el rumbo a los dirigentes y gobernantes conscientes de todo esto si ejercemos el poder ciudadano que nos otorga la constitución nos liberamos del miedo de participar en política y asumimos nuestro nuevo rol en la sociedad entonces seremos ciudadanos empoderados seremos cada uno un verdadero super ciudadano verdaderos superhéroes capaces de salvar la república de la barbarie del populismo no es exagerado porque héroe significa persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble bienvenidos super ciudadanos bienvenidos y como todo superhéroe el super ciudadano debe reunir tres cualidades fundamentales la primera cualidad de todos nosotros que nos hemos convertido en estos super ciudadanos que iremos a salvar la república es la responsabilidad es una obligación moral la obligación de reparar y satisfacer deriva de la palabra responder por lo tanto debemos responder activamente ante cada ataque a nuestra patria o a nuestros derechos y libertades no podemos ser indiferentes no podemos ser pasivos espectadores de la destrucción de nuestra república imagínese a Batman durmiendo la siesta cuando ciudad gótica es atacada imposible no lo haremos nosotros tampoco nuestro poder es intransferible es imposible que otro haga nuestra parte además tenemos una responsabilidad histórica ya que somos testigos presentes y recientes de la historia donde el populismo utiliza el poder para avasallar las instituciones de la república adoctrinar someter y extorsionar a la ciudadanía comprobamos con dolor como el populismo ha ido socavando sistemáticamente todos los pilares de la sociedad democrática la libertad la justicia el respeto a la ley la educación el trabajo la familia el valor de la palabra el mérito ante semejante vejación los super ciudadanos decidimos asumir responsablemente el poder natural que nos otorga la democracia que no sólo consiste en elegir a sus representantes a través del voto sino también exigirles y ponerles los límites necesarios para que no se aparten de nuestros valores éticos y del respeto a la constitución es la ciudadanía responsable que fiscaliza la república también asumimos con mucha responsabilidad y coraje que somos uno de los cinco poderes de la república poder ejecutivo poder legislativo poder judicial poder ciudadano y el poder de la prensa lo que significa que el poder ciudadano debe fiscalizar a los otros poderes para que no se aparten de los valores ni de la ley la segunda cualidad de los super ciudadanos es la sensatez el buen juicio la prudencia porque para poder llevar adelante el gran cambio debemos despojarnos de toda fantasía relato o justificación y tener la sensatez de aceptar de una vez por todas que los políticos no nacen de repollo es la pasión ciudadana la que se transforma en dirigentes está claro que nuestros dirigentes son emergentes de nuestra sociedad son el reflejo de nosotros mismos a partir de esta verdad debemos ejercer nosotros mismos lo que les exigimos a nuestros representantes si deseamos tener gobernantes a la altura de calidad con nuestros valores indefectiblemente debemos participar de la política mostrando y expresando claramente lo que queremos si les exigimos a nuestros dirigentes compromiso asumámoslo nosotros también y participemos activamente muchas personas repiten los políticos solo se mueven en campaña y nosotros solo somos activos para votar o fiscalizar las elecciones nosotros también tenemos que ser ciudadanos activos los 365 días de todos los años si les pedimos que estén juntos estemos juntos si aspiramos a tener gobernantes estadistas debemos ser nosotros primero eso significa que no podemos pensar que llegará un mago y cambiará todo en un instante ni podemos apoyar condenar o votar mirando solo nuestra situación particular nuestro bolsillo nuestro ombligo no podemos repetir el mismo error de mirar el árbol y no mirar el bosque o que solo tengamos como variable de análisis lo económico no podemos permitirnos elegir nuestros gobernantes y definir nuestro futuro y el de nuestros hijos con la mentalidad de vivir al día de vivir de la changa de zafar de hacer asado con el parqué requiere un análisis mucho más amplio profundo y responsable si somos irresponsables nuestros dirigentes también lo serán tengamos la suficiente sensatez para dejar de justificarnos disipar las cortinas de humo o relatos y reconocer la verdad pero la verdad no siempre lo que está frente a nuestros ojos lo obvio la política es muy compleja y requiere muchas veces de un análisis amplio profundo y objetivo seamos capaces de hacerlo por último muchas personas le reprochan a Juntos por el Cambio haber perdido la oportunidad y nosotros vamos a perder la nuestra esta es la gran oportunidad que no la podemos perder es el momento de cambiar la historia es el momento de la ciudadanía activa de los super ciudadanos en acción hay que dejar la comodidad hay que dejar de buscar los responsables afuera y hacer nuestra parte la tercera cualidad de un super ciudadano es la integridad la honradez y por qué tenemos que tener integridad porque cada uno de nosotros cada uno de ustedes un super ciudadano necesita ser confiable para poder motivar y sumar a este equipo de patriotas a millones de argentinos que aún no pudieron dar el paso y para eso es fundamental transmitir confianza y seguridad con el ejemplo con la verdad con datos argumentos con fuerza y esperanza mostrando a cada paso que nos guían nuestras convicciones y siempre y en cualquier situación que no tenemos precio que nadie nos puede comprar eso nos dará la capacidad de comprender contener y motivar a más ciudadanos argentinos para que se animen a participar los super ciudadanos tenemos dos herramientas fundamentales una es la comunicación para que nuestro espacio político pueda ganar las próximas elecciones y con la suficiente contundencia para tener mayoría en ambas cámaras legislativas que es imprescindible para poder hacer los cambios estructurales que necesita la Argentina y también para poder llegar a miles de argentinos es importantísimo comprender el rol determinante de la comunicación necesitamos hacer crecer este equipo de patriotas y el proyecto constructivo que nos une es por eso que debemos siempre difundir lo que aplica al sentido común lo que es claro simple acorde a nuestros valores constructivo creativo esclarecedor motivador y con propuestas nuestro rol en la comunicación super ciudadanos es trascendental de eso dependerá alcanzar los objetivos tenemos la responsabilidad de no difundir no publicar mensajes o conceptos que desmotiven que confundan que no construyan ciudadanía o nos separen entre nosotros que nos haga perder el foco o la fuerza que desgaste nuestro espacio republicano o que nos aleje de la política somos políticos asumimos ese rol porque somos ciudadanos activos entonces no podemos repetir que se vayan todos o fuera todos los políticos porque estaríamos excluyendo nosotros mismos es justamente para despojarnos como decíamos hace un ratito de nuestro poder ciudadano la segunda herramienta que tenemos los super ciudadanos es la política propiamente dicha porque entendimos que la política es la herramienta fundamental para vivir en democracia y lograr salvar a la república este es un momento histórico de la Argentina porque por primera vez y esto es un mérito nuestro de lo que ha hecho la ciudadanía en todos estos años cómo nos hemos fortalecido está bueno que lo reconozcamos lo bueno que hemos hecho la cantidad de cosas que hemos logrado y eso se da por primera vez en la Argentina cuando nuestros dirigentes y gobernantes ya tienen claro que para poder lograr la representatividad tienen indefectiblemente que escuchar al poder ciudadano a los fiscales de la república a los super ciudadanos siendo nosotros los protagonistas de la historia y para estar a la altura tenemos que prepararnos para saber peticionar exigir y limitar a nuestros representantes y parir a los nuevos dirigentes para eso podemos construir entre todos una política republicana sostenida en los valores que nos unen de verdad libertad justicia paz educación mérito trabajo honestidad respeto a la ley es fundamental comprender que los candidatos de un espacio político son sólo una circunstancia emergentes de la sociedad activa y una consecuencia natural de la política y esos candidatos se elegirán democráticamente en las elecciones paso pero lo verdaderamente importante lo que nos hace libres son nuestras convicciones nuestros valores la verdad y el conocimiento no los candidatos la construcción de esa política sostenida en nuestros valores es en unión como se unen los ladrillos para hacer una obra sólida tenemos que trabajar juntos en la definición de las bases y lineamientos de la nueva y próspera nación argentina que queremos ser podemos participar activamente en ello juntándonos organizándonos construyendo y fortaleciendo este espacio patriótico por ejemplo creando continuamos juntos en tu ciudad en tu barrio nosotros te vamos a ayudar a hacerlo hacen falta dos personas para empezar necesitamos también escribir ese proyecto de país que queremos y específicamente podés escribir el proyecto que querés para tu ciudad y en equipo escribí el plan de gobierno 2023 detallado por áreas y puntos importantes a gestionar para transformar y mejorar la calidad de vida de tu lugar en Pilar desde el equipo continuamos juntos ya estamos escribiendo el plan de gobierno 2023 para presentárselo a los representantes que resulten elegidos en las próximas elecciones la convocatoria fue abierta a todos los ciudadanos pilarenses que comparten nuestros valores también te podemos ayudar a hacerlo en tu barrio y tu ciudad la fortaleza de la política republicana sostenida en los valores de la que formamos parte radica en la diversidad de nuestras capacidades de nuestras miradas de nuestros aportes pero en el respeto siempre y sin perder nuestra esencia que son nuestras convicciones es lo que nos permitirá alcanzar con éxito nuestros objetivos la transformación es a partir de nuestra participación desde el lugar que vos puedas y por último quiero compartir con todos ustedes que tengamos en cuenta la actitud que debamos tener frente a todas las acciones que hagamos en este tiempo que tenemos por delante para poder recuperar la república de la barbarie del populismo esa actitud que tengamos frente a todas nuestras acciones y a nuestra actualidad es la fuerza activa del poder ciudadano fundamental frente al desafío de salvar nuestra república la primera actitud es asumir el compromiso de ser un fiscal de la república y formar parte de este equipo patriótico que ejerce uno de los cinco poderes de la república con el objetivo de plantar las bases para erigir la gran nación argentina que queremos ser es un compromiso voluntario guiado por nuestras convicciones que disfrutamos ejercer y que nos honra por el amor que sentimos por nuestra patria ser protagonistas de la actualidad y de la historia de la política y de la toma de decisiones de la expresión ciudadana de acciones republicanas ser protagonistas del cambio comprendimos que este rol es intransferible no podemos delegarlo en otro somos nosotros los que señalamos el camino de la transformación ser activo dedicándole tiempo de calidad a participar de zooms como este reuniones del espacio que nos representa y que generamos nosotros mismos para informarnos analizar debatir dialogar escuchar contener capacitarse para difundir en redes y para participar de las marchas ser agente de cambio los transformadores de lo incorrecto de lo que está fuera de la ley o de los valores que nos unen saber que somos los verdaderos hacedores del cambio que debemos ayudar a cambiar la angustia el cansancio y la frustración en acciones constructivas y transformadoras ser abanderado de nuestros valores ejerciendo y enarbolando nuestros valores en todos los ámbitos y situaciones levantando la bandera que consideramos fundamental para nuestra nación ser analista de la actualidad comprender el contexto histórico político y social con información reflexión debate interno con políticos referentes profesionales y pares para transmitir y argumentar con claridad y sin ambigüedades a la comunidad ser estratégicos inteligentes eficientes y organizados ya que somos conscientes de que enfrentamos fuerzas muy poderosas orientadas a hacernos daño no ser autodestructivos de nuestro propio espacio que nuestra autocrítica no termine siendo contraproducente y nos termine debilitando o desacreditando es importante reconocer los errores para corregirlos pero hay que tomarlos como un gran aprendizaje y no como una flagelación permanente que no nos permite avanzar ser comunicador responsablemente constructivo ofreciendo un mensaje siempre superador claro contundente eficaz motivador y esperanzador que aporte valor y herramientas para superar los obstáculos y para transformar lo que queremos cambiar que comunicar replicar o difundir no sea un acto mecánico e impulsivo sino reflexivo teniendo los reparos suficientes para sopesar cuánto aporta o cuánto perjudica ese mensaje que emito ser referente transmitiendo confianza y credibilidad porque hay muchos argentinos que no tienen la información que tenemos nosotros o todavía no han tomado la decisión de participar o tienen temor de hacerlo o tuvieron malas experiencias o están desmotivados o enojados en todos los casos debemos ser nosotros creíbles para poder contenerlos y transmitirles confianza para que quieran sumarse y por último ser multiplicador invitar sumar y motivar a más argentinos para sumarse a este equipo de fiscales de la república no hay limitación ninguna para integrarlo ni edad ni preparación académica ni estrato social que nos impida desde nuestro lugar hacer nuestra parte para construir juntos la Argentina que soñamos para nosotros y para nuestros hijos esta profunda crisis de valores que estamos sufriendo en la Argentina nos interpela a todos y nos exige asumir el compromiso intransferible de ser agentes del cambio y salvar la república ahora ¿qué rol vas a ocupar vos? ¿a quién vas a convocar? amigos familia vecinos por pequeño que parezca tu participación es trascendental para lograrlo y vamos a lograrlo juntos te necesitamos a vos a todos porque es importante que sepas que no estás solo que somos muchos que estamos juntos y que seremos cada vez más es ahora y es juntos es ahora y es juntos vamos super ciudadanos vamos argentinos vamos a salvar nuestra república lo vamos a lograr si estamos juntos vamos a a vamos a